Bueno, vamos a comenzar por favor con la sesión. Bueno, vamos a comenzar con la sesión ordinaria 15.17 del Consejo Divisional. Entonces, les recuerdo que tenemos tres sesiones seguidas, entonces sería bueno que pudiéramos ir desahogando los puntos con la mayor soltura posible. Esta sesión estaba programada para las 11 y la siguiente, con entrevista a los candidatos del jefa o jefe del Departamento de Ciencias de la Comunicación, comenzaría a las 12 del día, entonces sería importante que podamos sacar esto de la manera más expedita posible. Entonces, bueno, comenzaríamos con la lista de asistencia y verificación del cuadro. Hola, ¿cómo están? Procedo. Maestro Octavio Mercado González, Presidente del Consejo. Presente. Doctor Jesús Octavio Lizondo Martínez, encargado del Departamento de Ciencias de la Comunicación. Presente. Doctor Alfredo Piero Mateos Papis, Jefe del Departamento de Tecnologías de la Información. Presente. Maestra Lucila Mercado Colín, encargada del Departamento de Teoría y Procesos del Diseño. Doctor Felipe Antonio Victoriano Serrano, representante titular del personal académico del Departamento de Ciencias de la Comunicación. Doctor Luis Eduardo Leiva del Follo, representante titular del personal académico del Departamento de Tecnologías de la Información. Doctor Luis Alfredo Rodríguez Morales, representante titular del personal académico del Departamento de Teoría y Procesos del Diseño. Y respecto a los alumnos, no está Andrea ni César por parte de Comunicación, ¿verdad? Entonces, Gerardo Uriel Ruiz Santiago, representante de Alumnos de Tecnologías de la Información. Y Daniel Armando Jaime González, representante de Alumnos del Departamento de Teoría y Procesos del Diseño. Tenemos quórum, podemos comenzar. Bien, gracias. El siguiente punto es análisis, discusión y aprobación, en su caso, del acto de la sesión 09-17, se le va el 7 de junio de 2017. Se les envió el vínculo para la descarga de los documentos, incluyendo esta acta, que básicamente lo que contiene son aprobaciones de servicio social, finalización de un proyecto, el de especies polinizadoras, el acuerdo respecto al informe de sabático de Raúl Torres Maya. Perdón, sí, una disculpa. Me estoy brincando la parte. Un punto que es la aprobación, en su caso, de la orden del día. Bien, hay unas pequeñas modificaciones que están resaltadas en azul, nos lo está haciendo la oficina del abogado, con pequeñas precisiones respecto a cómo tendría que estar formulada, de manera correcta, de acuerdo a la legislación, esta orden del día. Entonces, simplemente se le quita la C a Santiago Antonio Sanqueado, para ponerlo solamente con el nombre. En el punto 5, se modifica y se incluye e integración, en su caso, de una comisión respecto a la propuesta de pronunciamiento sobre el acoso. El punto 6, también tiene esta modificación de información del calendario para la presentación del informe anual, programa operativo y plan de actividades académicas, donde se quita la fundamentación que estaba marcada y simplemente se deja la actividad que se estaría realizando. Y hay una L, añadida en el punto 7. Entonces, si están de acuerdo con la aprobación del orden del día, le pediría que… ¿Sí? Por alguna razón, yo no tengo todos los puntos de las sesiones de hoy y estoy tratando de tener acceso a la página y está inaccesible. Digo, lo comento por si alguien puede hacer algo al respecto. Ok. Yo creo que en ese caso, veremos que se envían por correo a lo mejor todos los documentos para garantizar esto. Y, este… En este caso, yo lo pude descargar hace rato. Tenía en otra computadora y descargué una copia hace un par de horas y estaban todos los documentos en las últimas versiones. Pero bueno, sí, veremos que para la siguiente se envíen por correo todos los documentos para que todos tengamos acceso garantizado a la información. Bueno, entonces, si estamos de acuerdo con aprobar el orden del día, les pediría que votáramos. ¿Luis? Yo apoyo lo que hay que apoyar. Aprobo, unanimidad. Bien, gracias. Ahora sí, análisis, discusión y aprobación en su caso del acto de la sesión 09-17 celebrada el 7 de junio de 2017. Como decíamos, esta sesión se ocupó de varias aprobaciones de servicio social, de varios proyectos, alguna acreditación de estudios, la aprobación de las modalidades de presentación del caso que se va a revisar en el punto siguiente y algunos informes de finalización de proyectos. Entonces, no sé si haya comentario respecto a este punto, a las actas. Entonces, si no hay más comentarios, les pediría si votamos por aprobar. El acto de la sesión 09-17. Aprobado, unanimidad. Bien, gracias. Pasamos al punto número 4, que es análisis, discusión y aprobación en su caso de la solicitud presentada por Santiago Antonio Sanjeado Blanco para adquirir nuevamente la calidad de alumno en la licenciatura en diseño conforme a los resultados del examen de conjunto y en su caso, determinación del plazo para la conclusión de los estudios de conformidad con lo dispuesto en el título 6º del Reglamento de Estudios Superiores. Entonces, ¿el secretario puede explicarnos lo que es la comisión? Así es. Se integró a la comisión de acuerdo con lo que se señalaba en las modalidades de examen de conjunto y nos presentan el dictamen que leeré a continuación. Antecedentes. El Consejo Divisional, en la sesión 13-17, celebrada el 14 de septiembre de 2017, aprobó las modalidades para presentar el examen de conjunto del ciudadano Santiago Antonio Sanjeado Blanco, quien solicitó recuperar su calidad de alumno en la licenciatura en diseño, de conformidad con lo señalado en los artículos 46 y 48 del Reglamento de Estudios Superiores de la UAM. 2. Conforme a las modalidades para presentar el examen de conjunto aprobadas en la sesión 2-16, le fue turnada a la coordinación de la licenciatura en diseño la información relacionada con la solicitud, la cual constó de Historia Académica y Carta de Exposición de Motivos del Ciudadano Santiago Antonio Sanjeado Blanco. Luego hay otro uno. Desde la coordinación de la licenciatura en diseño, se convocó a la doctora Angélica Martínez y la maestra Brenda García para integrar en conjunto con la coordinadora maestra Lorena Guerrero Morán la comisión encargada de diseñar y aplicar el examen de conjunto para realizar una recomendación de aprobación o rechazo de la solicitud. Ahora sí, tres. La comisión, previo análisis de la trayectoria académica de Santiago Antonio Sanjeado Blanco, establece citar la entrevista con el requerimiento de referencias documentales de ejercicios y proyectos terminales realizados previamente tanto en el ámbito académico como profesional. Esto con el objetivo de recabar información de primera mano sobre su trayectoria académica e indagar de qué manera ha mantenido vigentes los conocimientos y habilidades que adquirió durante su formación. Cuatro. El día 12 de octubre a las 13 horas en la coordinación de diseño de nuestra unidad se realizó la entrevista indagando sobre la documentación presentada y se informó a Santiago Antonio Sanjeado Blanco sobre el carácter típico-práctico del examen de conjunto. Cinco. El examen de conjunto se articuló en dos etapas. Una no presencial, donde se otorga un periodo de cinco días para el desarrollo de un ejercicio tipo repentina y una práctica acotada por la comisión y otra etapa presencial para realizar un examen escrito. La fecha que se establece para la entrega de ejercicios y presentación del examen es el martes 31 de abril a las 12 horas en la coordinación de la licenciatura. Resultado del examen de conjunto. Teniendo en cuenta el desarrollo y resultados presentados en los ejercicios teórico-prácticos del examen de conjunto realizado por Santiago Antonio Sanjeado Blanco, la comisión considera que el grado de actualización de conocimientos es insuficiente para poder continuar y concluir con sus estudios. Los resultados de la evaluación tomando de referencia la escala del 1 al 10 fueron ejercicio tipo repentina 33.3% no entregado equivalente a 0. Práctica otro tercio de la calificación entrega incompleta 2. Examen escrito otro tercio solo 4. Cómputo total 2 sobre la escala de 10. Con base en los antecedentes y resultados de la evaluación de conjunto la comisión emite el siguiente dictamen. Único se recomienda al Consejo Divisional de Ciencias de la Comunicación y Diseño rechazar la solicitud presentada por Santiago Antonio Sanjeado Blanco para adquirir nuevamente la calidad de alumno de la licenciatura en diseño. Cordialmente a la comisión. Me parece que el dictamen de la comisión es claro y hay que señalar que ni siquiera completó los pasos que se le estaban solicitando al alumno en términos de que la repentina no fue entregada por repentina en el caso del diseño se suele denominar alguna clase de proyecto breve que se pueda cumplir en un periodo muy limitado de tiempo y que incluya tanto elementos metodológicos como prácticos. La repentina. Y no la finalizó. Hay un elemento adicional que me parece que complicaría todavía más la recorporación de Santiago tiene que ver con la existencia de una adecuación de plan de estudios en curso que además le haría de alguna manera cruzar por tres planes distintos porque los primeros créditos los cubrió en un plan anterior y de hecho me parece que es incluso de las cosas que están haciendo impacto dentro del dictamen para marcar la insuficiencia de los conocimientos sobre todo en el perfil actual que tiene la licenciatura. No sé si hay comentarios al respecto de algún... Yo solamente pregunto en caso de que bueno, esto se rechace en caso de que se rechace por el consejo ¿el alumno en qué situación queda? Más bien ahorita no tiene la calidad de alumno y al no poderla recuperar estaría terminando su actividad en la universidad. No, ya no podría siquiera aplicar un examen para hacer otra licenciatura en la UAM nada, no termina su actividad en la universidad y es todo. Pero, es decir aquí hizo él una solicitud que se rechace bueno, que en este momento por lo menos la comisión la ha rechazado ¿no? Pero, no puede hacer otra ¿y por qué? Digamos que ya la solicitud fue aprobada por eso es que se establecieron las modalidades para el examen de conjunto lo que ocurrió fue que simplemente no lo aprobó ¿no? y como podemos ver por una calificación muy baja extrema es lo que señala la legislación son los los mecanismos y los caminos que están marcados y no se contempla ningún tipo de recurso para revertir esta decisión Yo no estoy hablando de recurso de revertir sino que tenga otra porque aquí dice inclusive rechazar la solicitud y acaba de decir Raúl que sea por bola No, es que recordaría el punto y como está redactado el punto que es análisis y discusión y aprobación en su caso de la solicitud o sea lo que vamos a votar es si aceptamos su solicitud de reincorporación y lo que nos dice la comisión es que nos recomienda no aceptarla de hecho la forma en la que está enunciado el dictamen es una recomendación al consejo en la idea de que revisaron el caso como con mayor detalle y sugieren que no aprobemos la solicitud nosotros lo que vamos a votar no es el dictamen sino vamos a votar si aprobamos o no la solicitud del alumno para su reincorporación Hay una cosa que no entiendo o sea una cosa es aprobar la solicitud y otra cosa es aprobar la reincorporación entonces no me queda claro ese asunto Al no aprobarse la solicitud no se puede reincorporar y en los términos marcados por la legislación es adecuada la forma de solicitarlo y el proceso también y ahora mismo me estaba también señalando la abogada que en el artículo 52 del RES si aparece literalmente que esta solicitud solo se puede presentar una vez entonces no puede volver a solicitarlo no se tiene más comentarios bueno entonces atendiendo al dictamen que nos envía la comisión les pediría que votáramos los que estén por no aprobar la solicitud presentada por Santiago Antonio Sanjado Blanco para adquirir nuevamente la calidad de alumno tenemos cinco votos los que estén por aprobarla y abstenciones entonces él está por aprobarla verdad dos por aprobarla quienes están uno aprobar la solicitud uno abstenciones cuatro bien no aprobar por cinco votos ok bueno pasamos al quinto punto que sería el análisis discusión e integración en su caso de una comisión que se encargue de realizar la propuesta de pronunciamiento respecto al tema del acoso en la unidad como recordamos esto lo tocamos en la sesión anterior no se aceptó el dictamen bueno la propuesta que había articulado la comisión así que estaríamos conformando una nueva comisión no sé si hay propuestas al respecto o algún comentario respecto a cómo deberíamos de conformar esa comisión la comisión la comisión previa cuál era su conformación estaba integrada por Felipe Victoriano Alfredo Mateos y César por posición representante de profesores de comunicación representante de alumnos de comunicación y el jefe de departamento de tecnologías de la información qué tal bueno digo para recordar un poco el contexto en la en las sesiones que posteriores a estos incidentes digamos un grupo de profesores particularmente yo y también representante de los estudiantes de la licenciatura le pedimos al consejo divisional que se pronunciara sobre esta situación que estaba ya siendo ventilada en colegio académico etc y y ante la premura de las circunstancias la la anterior directora digamos de la división armó una comisión ad hoc digamos en el sentido de las personas que estaban no cierto solicitando este pronunciamiento para hacer ese pronunciamiento con la sugerencia de que esa persona o esa comisión podía solicitar a su vez asesores e integrar más gente para para ampliar el comunicado yo creo que hay que constituir una comisión que implique tanto a estudiantes como a profesores y también al ámbito administrativo sería interesante también contar con los coordinadores de las licenciaturas como como base digamos de 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 esa comisión que pueda sostener un comunicado general de la división no no solo del consejo división en este caso por la conformación tendría que ser una comisión me parece para un comunicado del consejo divisional porque de entrada los integrantes de la comisión tienen que estar presentes es decir los demás los podemos llamar como asesores pero tendrían que ser parte de los miembros presentes del consejo del consejo divisional no sé si hay otro comentario sobre la la conformación de la comisión o propuestas respecto a quién estaría por por participar dentro de esta comisión bueno yo me autopropongo para estar en esa comisión en virtud de que formo parte de la comisión que se formó en el consejo académico y creo que puedo vincular ambos procesos para una mejor retroalimentación entre ambos trabajos ok con la intención de que le estuvieran repartidos los sectores de los representantes de profesores y de los representantes de alumnos quienes se propondrían yo solamente quería comentar que bueno también comentar agregar un poquito al contexto que mencionaba el profesor Felipe en la anterior sesión del consejo varios de nosotros habíamos propuesto hacer solamente algunas modificaciones al comunicado que ya habíamos propuesto pero pues no pasó esa propuesta con la idea precisamente de que pues en la medida en la que era un comunicado por parte del consejo pensábamos que a lo mejor unas modificaciones bueno para evitar la controversia se creó otra vez el punto yo soy de la idea que si debimos haberlo aprobado en ese entonces sin embargo pues yo me propongo de nuevo para formar esa nueva comisión y me parece muy acertada la idea de tener muchísimos más asesores puesto que eso fue una gran dificultad cuando en el momento en el que hicimos el comunicado creímos que la representatividad no era la adecuada y bueno también tenerla bueno sugeriría también agregar la mayor parte de asesores que se pueda incluyendo a tanto alumnos como profesoras al menos en carácter representativo de cada una de las carreras si hace falta sugerencias pues igual podría mencionar algunos nombres pero por lo mientras me propongo yo si podemos tener hasta cuatro asesores y hasta seis integrantes si quieren con la idea de representar a todos los sectores les pediría que alguno de los profesores se propusiera pero bueno vamos a tener todo comunicación la representatividad también de los profesores si si quizás conveniente que este profesores de los otros dos departamentos algunos autopropusieran no voy a decir estoy escribiendo aquí Luis todavía no le puse apellido este alguno de los dos este no ok Luis Edardo gracias bien entonces la intención sería conformar una comisión por Jesús Elizondo César Chirinos y Luis Edardo Leiva y podemos poner hasta cuatro asesores ¿cuáles serían las propuestas de asesores? ¿hay alguna propuesta César? ¿tenías? pero concretamente de alumnos no estaba pensando más en profesoras digo podría decir pero sería cuestión de preguntarles pensaban no sé a lo mejor en la doctora Alejandra Osorio creo que creo que la idea de tener asesores es tener especialistas en el tema de la comisión en ese sentido yo propondría a este a la directora del programa de estudios de género de la UNAM Ana Busquets Sí, perdón yo solamente quería comentar que mi sugerencia fue más en la medida de representatividad de la división del departamento en ese sentido entonces pero también creo que sería adecuado tener algún que otro especialista de diseño no hay nadie no sé si hay alguien que como asesor pudiera sumarse y también tratando como de o digo si hay propuestas que se les ocurran para convocar alguien más de diseño o especialistas de otros departamentos yo coincido en que sería interesante escuchar la postura que tienen los coordinadores me parece que ellos están la mayoría de las veces en contacto con los alumnos y es como mucho más fácil que probablemente quienes han tenido alguna situación de la que se está trabajando pues haya comentado con alguno de los coordinadores en la intención de abrir la diversidad lo más posible me parece que sea conveniente tener como propuesta a Lorena Guerrero coordinadora de diseño ¿hay alguna otra propuesta de asesor? si no hay más propuestas podríamos conformar una comisión con Jesús Elizondo César Chirinos de Ciudad Odleiva y como asesores Lorena Guerrero Ana Busquets y Alejandro Osorio si se mantiene la propuesta de ella como asesora yo solo preguntaba que entiendo que la doctora Osorio no está en la unidad sino en rectoría o todavía está aquí ah ya no está si está ah ok si formalmente está todavía aquí y de cualquier manera aún no estando como externa podría participar en términos de propuesta me parece que está quedando fuera la madica y que pues sería interesante que la coordinadora esa es mi propuesta la doctora Bascal se integrara como como asesor me parece una buena idea y con eso quedarían ya los cuatro asesores entonces bueno reitero tendríamos una comisión encargada de realizar la propuesta de pronunciamiento respecto al tema del acoso en la unidad a nombre del consejo divisional y esa comisión estaría conformada por Jesús Elizondo Sartirino Luis Edado Leiva y tendría como asesores a Alejandro Osorio Ana Busquets Lorena Guerrero y Rocío Bascal quienes estén de acuerdo por aprobar la integración de esta comisión se aprueba por unanimidad bien y ahora les voy a tener que pedir con mucha pena que hagamos un receso de cinco minutos porque no han traído o ya trajeron la no han traído la terna de ah perdón si es que está de otro color no no hay un punto antes como viene de otro color no lo no lo vi el punto seis es información del calendario para la presentación del informe anual programa operativo y plan de actividades académicas cada año tenemos que pasar por consejo a nivel informativo los las fechas que se están proponiendo para la entrega de los el tipo de informaciones que están de acuerdo a lo que marca la normatividad y que tendríamos que estar obligados como profesor a estar presentando cada año en ese sentido se propone bueno estaría previsto que el informe anual para el personal académico se entregue el último día hábil del mes de diciembre lo cual en este caso es el 14 me parece o 15 el 15 de diciembre el plan de actividades académicas para el personal académico para 2018 igualmente se entregaría el último día hábil del mes de diciembre 15 la fecha límite de entrega del informe anual para los jefes de departamento que concentrarían estos informes del personal académico de los departamentos para poder tener una visión general de cuál es la producción y qué es lo que se está haciendo en cada departamento estaría prevista para entregarse el último día hábil del mes de enero miércoles 31 de enero la fecha límite de entrega de programas operativos de la SUEA que imparte cada profesor sería la semana 1 del trimestre correspondiente y esto sería trimestre con trimestre la fecha límite para propuesta del plan de actividades académicas por parte de los jefes de departamento sería el último día hábil del mes de septiembre esto sería para el siguiente ciclo de planeación y la fecha límite para la entrega del plan de actividades académicas por parte de los grupos de investigación el último día hábil del mes de octubre estos dos últimos puntos se discutieron el año pasado justamente en relación con generar una planeación que pudiera estar considerando cuáles eran las actividades de los profesores uno de los problemas que tenemos en todo el proceso de planeación es que en muchos momentos llegamos a una especie de cuello de botella donde los jefes de departamento tienen que tomar decisiones sin que haya tiempo de consultar directamente a los profesores de los departamentos en este año en particular en este breve periodo me parece que todos los profesores recibieron alguna clase de solicitud de información por parte de los jefes de departamento en la idea de que tratamos de hacer un presupuesto que integrara estas solicitudes y por lo mismo un poco en esa misma mecánica se plantea que haya una propuesta de plan de actividades a nivel departamental que esté concentrando actividades de grupos de investigación lo que no estoy muy seguro respecto a lo que estamos aprobando acá con estos dos últimos puntos es dado que estaríamos pensando en la transición hacia áreas no sé si podríamos omitir estos dos últimos puntos o tenemos que incluirlos dentro de lo que se va a aprobar el entendido de que esperaríamos que no haya un plan de actividades de grupos de investigación sino un plan de áreas de investigación mi intención no es dilatar la discusión pero siempre he tenido problemas para concebir lo que un grupo de investigación en los términos de la división quien es el encargado de los grupos de investigación como los grupos de investigación digo hay grupos de investigación que es un puro proyecto entonces habría que ver cómo se digamos cuál es la relación que se puede establecer a nivel departamental con grupos de investigación que están atomizados por ejemplo respecto de un solo proyecto el segundo aspecto que me parece también es que dentro de este calendario hay algo que es fundamental y súper estratégico que es la asignación docente y la asignación docente yo no veo fechas como cuando uno tiene que tener la asignación por ejemplo en el contexto de la entrega de la primera semana del inicio del trimestre de los programas operativos yo me digo hay a veces que uno se entera una semana antes del curso que va a enseñar yo lo digo por experiencia propia no estoy diciendo que sea lo que ocurre usualmente pero ocurre a veces de que a uno le dicen oye tienes que hacer este cargo y uno está igual sometido a la necesidad de entregar el programa operativo de un curso por ejemplo que nunca ha enseñado entonces yo entiendo que estas fechas tienen sentido es la medida en que también se articulen en el calendario una asignación anual digamos que uno sepa anualmente que va a enseñar en el año digamos para poder tener a tiempo programas operativos para poder tener a tiempo planificación respecto al propio proyecto de investigación en torno al cual uno va a tener que entregar ¿no es cierto? un informe eso sí totalmente de acuerdo me parece que tenemos que fijar un compromiso no sé si en este mismo punto respecto a una propuesta de programación anual que podamos entregar en el mes de enero justamente para que haya condiciones para estar haciendo estas solicitudes y el asunto además reitero está en que hay una creo que hay un problema en términos del tipo de transición que vamos a estar pasando el próximo año en el paso de grupos esperaríamos que una discusión mucho más centrada en áreas que nos permita lo hemos marcado como una meta poder presupuestar 2019 bajo una estructura de áreas de investigación entonces creo que la idea es tener acá como una referencia informativa con fechas que me parece que tenemos que estar ajustando justamente en consideración de estos elementos pero bueno simplemente como les pedía que lo manejáramos como fechas tentativas quizás no como fechas límites si quizás pensemos en los primeros tres elementos informe anual prena actividades e informe anual de jefes como lo que tendría si necesitaremos una fecha definida y lo demás estaremos ajustando en el transcurso de los próximos meses bueno este punto no se vota queda como informativo únicamente la segunda línea del párrafo la segunda línea del párrafo ¿qué? ya no tengo un par de comentarios uno dice aquí información del calendario para la presentación del informe anual programa operativo plan de actividades de conformidad con lo señalado en el artículo 220 yo creo que eso es incorrecto porque el artículo 220 nada más habla del informe anual de los profesores entonces bueno eso nada más quiero comentarlo que no quiero decir que yo esté en desacuerdo con el plan de actividades estoy de acuerdo que se haga nada más comento sobre lo que es del programa operativo ese quisiera que hablar un poco más de eso porque no sé a qué se refiere no sé si es el programa operativo de las OEAS o exactamente no sé qué es y ese asunto pues nunca yo no recuerdo que lo hayan puesto a nivel de consejo divisional de que hay que hacer algo con relación al programa operativo en un consejo divisional entonces me gustaría que hablaran al respecto y la otra cosa que tengo es que esas fechas en caso de que se aprobaran o que se que fueran aprobadas o que fueran este habilitadas me parecen tan importantes que yo sí levanto una queja porque yo no las tengo es decir no sé qué pasó normalmente cuando yo recibo un mensaje bajo la información del consejo y no no la tengo y además no la tengo accesible entonces si se hablara de eso como algo que es imperativo para los profesores al menos yo debería de tenerla porque yo se las distribuyo eso es algo importante y no la tengo sí gracias sí bueno son entonces tres puntos lo primero tiene que ver con la fórmula que está redactado justamente cuando aprobamos la orden del día una de las cosas que se modificaron la sugerencia de la de la oficina del abogado y que cambiamos es quitar esa fundamentación justamente por lo que por lo que señales de hecho lo que votamos como aprobar como orden del día no incluye la referencia del artículo que es la la versión que vimos en la pantalla lo segundo tiene que ver sí con la noción de de programa operativo y la idea de que esto permita que los alumnos estén en conocimiento de cuál es el contenido de las de las UEA que van a cursar y la idea sería que eso lo tengan de la manera más más pronta posible para que puedan planificar y tener además este expectativas claras sobre de qué se tratan las las UEA que están cursando y por lo mismo estamos buscando que se presenten la manera más más rápida posible y lo tercero que tiene que ver con la información y también con el punto previo está en que las fechas estas no son nuevas sino son las el calendario que el año pasado se había revisado para este tipo de actividades de alguna manera no se reenvió de manera específica a los jefes de departamento porque se estaba bajo el acuerdo que seguíamos con las fechas de entrega incluso esto es donde recuerdo informe y plan de actividades están dentro de la legislación las fechas marcadas incluso ahí no hay como una decisión ni una modificación a eso pero de qué manera vamos a tener esta lista o le saco una foto o cómo podemos hacerle no 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 se las hemos llegado por supuesto bueno esa es una cosa y la otra qué pasa si un profesor vamos si esto está elevado a nivel de consejo divisional qué pasa si un profesor no entrega el pues alguna cosa el programa operativo por ejemplo está elevado a nivel de este de información o sea en la legislación está el asunto de este de que está la obligación de entregar un plan de actividades y entregar un informe anual y tocará los órganos personales responsables ver cuáles serán las medidas a tomar si los el personal a su cargo incumple la legislación este Luis perdón va justo en ese en ese mismo sentido no es decir esto de entregar el programa operativo de la SUEA no se está elevando a nivel de de consejo está en la legislación es obligación de todos los profesores y está ahí desde hace pues no sé si desde que se hizo la legislación ya estaba puesto ahí pero lleva muchos años y dice que es una de las obligaciones de todos los profesores contratados por la universidad ¿no? entonces este no es que se eleve a nivel de consejo el consejo nada más retoma esto de la legislación y lo transcribe porque además también la legislación indica que se debe de entregar en la primera semana del trimestre entonces no hay creo que creo que ahí no hay ni para dónde moverse ahora de nuevo ahí sí ¿no? apoyo evidentemente lo que lo que acaba de decir Octavio en el sentido bueno y si un profesor no cumple bueno pues un profesor no está ese profesor no estará cumpliendo con lo que dice este la legislación universitaria que debe hacer y los que deben de tomar alguna acción en ese sentido son los jefes de departamento sí yo creo que no hay mucha discusión alrededor de esto ¿no? este solamente pido ayuda si pudieran la la abogada nada más acordarme dónde está el asunto del programa operativo en la legislación para buscarlo ¿no? porque no nada más para buscarlo porque sí me parece importante para mandarle a los profesores sí hacemos la consulta y ahorita cuando termine la sesión pasamos el artículo específico mira hay cosas aquí que me dan que me dan así como que que no entiendo inconsistente en la legislación está que tenemos que estar organizado por área y nosotros estamos Luis en la legislación está que debemos en la legislación está que debemos estar organizados por área y hacemos seminarios divisionales departamentales etcétera para ver si lo vamos a coger o no lo vamos a coger y eso es algo mucho más fundamental y relevante para la universidad por ejemplo que entregar un programa operativo o sea yo no estoy en contra de yo no estoy en contra de que no se entregue el programa operativo yo lo que estoy en contra es de aplicar o sea de que no somos computadoras o sea de decir bueno el profesor no entregó el programa operativo en la semana en la semana uno y ya pues eso significa que por eso no le vamos a dar la beca y es lo de siempre ¿no? o sea nada más quería aclarar eso que todo caso que todo caso como bien tú dices debe estar a criterio del jefe de departamento a criterio del que no es una cosa así de que no hay ni para dónde movernos porque tenemos no movimiento tremendo baile carnaval con las áreas y está en la legislación sí y de hecho un poco el señalamiento que hacíamos antes de esta última ronda de intervenciones era que los primeros tres puntos lo cual no incluye el programa operativo son las fechas que me parece que deberíamos tratar de respetar y lo demás tenemos que irlo negociando un poco además también atención a lo que decía Felipe respecto a el compromiso que hay del otro lado de tener una programación que permita que esto ocurra por supuesto hemos tenido casos donde se ha asignado en la semana uno la web al profesor es imposible que tenga un programa por default bueno entonces este punto era informativo les pediría que les pediría que pasemos al siguiente punto que es el número 7 presentación y recepción en su caso de la terra integrada por el rector de unidad para la designación del jefe de departamento de teoría y procesos del diseño periodo 2017-2021 previa revisión y análisis de lo siguiente de conformidad con lo previsto en el artículo 34 guión 1 del reglamento orgánico uno si los candidatos cumplen con los requisitos legales establecidos y dos la argumentación que presenta el rector de unidad como resultado de la auscultación y ponderación realizadas principalmente sobre a los puntos de vista expresados por los candidatos b la trayectoria académica profesional y administrativa de los candidatos y los programas de trabajo presentados para el desarrollo del departamento de teoría y procesos del diseño y c las opiniones de los distintos sectores de la comunidad universitaria valoradas en forma cuantitativa y cualitativa entonces nos acaban de hacer llegar este documento del rector de unidad lo voy a leer conforme a lo señalado en el artículo 47 fracción 8 del reglamento orgánico de la universidad autónoma metropolitana y como parte de la primera etapa del proceso de designación de jefe de departamento el 31 de octubre de 2017 emití la convocatoria para iniciar el proceso de designación del jefe de departamento de teoría y procesos del diseño de la división de ciencias de la comunicación y diseño para el periodo 2017-2021 y establecí como fechas para el registro de aspirantes los días hábiles comprendidos entre el 3 y el 8 de noviembre de 2017 terminado el periodo de registro el número de aspirantes registrados no fue el suficiente para integrar una terna por lo que se amplió el registro al periodo comprendido entre los días 9 y 10 de noviembre de 2017 concluido el plazo mencionado se recibieron 4 solicitudes de registro por lo que procedería a verificar el cumplimiento de los requisitos legales establecidos en los artículos 8 y 30 de la ley orgánica y 48 y 53 del reglamento orgánico de los aspirantes registrados ser mexicano tener más de 25 y menos de 70 años de edad poseer título a nivel de licenciatura y tener experiencia académica a nivel de educación superior los aspirantes registrados y que cumplieron requisitos son en orden alfabético por primer apellido doctora Gloria Angélica Martínez de la Peña maestra Lucina Mercado Colín maestro Luz Antonio Rivera Díaz maestro Gregorio Torres Maya para continuar con el proceso el 10 de noviembre de 2017 se publicaron los nombres currículum vite y programas de trabajo de los aspirantes registrados que cumplieron los requisitos como parte de la auscultación realizada entre los días 14 al 17 de noviembre de 2017 recibí 37 escritos de los cuales 32 fueron en apoyo para la doctora Gloria Angélica Martínez de la Peña 10 firmas de miembros de la comunidad y 51 de externos 4 para la maestra Lucina Mercado Colín 1 para el maestro Luz Antonio Rivera Díaz se recibió además el resultado de una encuesta en la que participaron 14 personas 5 de ellas se manifestaron a favor del maestro Antonio Rivera 3 a favor de la doctora Gloria Angélica Martínez de la Peña 3 a favor de la maestra Lucina Mercado y 3 por el doctor Raúl Gregorio Torres Maya la auscultación de la comunidad universitaria y mediante entrevistas se llevó a cabo los días 14, 15 y 17 de noviembre de 2017 a tales efectos entrevisté a 6 miembros de la comunidad universitaria a título individual y en grupo los cuales externaron sus puntos de vista sobre las trayectorias académicas, profesionales y administrativas de los aspirantes así como de sus programas de trabajo en las entrevistas los aspirantes recibieron apoyo basado en argumentos diferenciados que dan cuenta de los valores y méritos de cada uno de ellos mismos que se resumen a continuación Doctora Gloria Angélica Martínez de la Peña los miembros de la comunidad que se manifestaron a su favor hicieron notar su capacidad de diálogo su pragmatismo su inclinación por la toma de decisiones colegiadas su conocimiento de la institución su espíritu de equidad y sus capacidades para generar vínculos con los otros departamentos Maestra Lucila Mercado Colín hubo muy importantes reconocimientos a su labor al frente del departamento durante el tiempo en que ha permanecido como encargada su experiencia en la administración y conocimiento de la institución en la equidad en la toma de decisiones los apoyos brindados para la habilitación de la planta académica o el trabajo desarrollado para las acreditaciones fueron solo algunos de los elementos que se mencionaban entre quienes apoyaban su candidatura Maestro Luis Antonio Riberos Díaz En términos generales aunque por momentos se cuestionó su experiencia en la administración se reconoció también su trayectoria académica su capacidad de diálogo y su conocimiento teórico y la forma en que éste ayudaría a la consolidación del departamento de la licenciatura y las posibilidades que su posible gestión habría respecto de la relación con otros departamentos e instituciones Maestro Gregorio Torres Maya Si bien algunos miembros de la comunidad manifestaron alguna preocupación por su salud los comentarios respecto de su candidatura mostraron un claro respeto por su conocimiento de la institución y de la academia así como por sus resultados en los distintos trabajos que ha desempeñado en la universidad y en la unidad en particular Considerando los méritos académicos profesionales y administrativos así como los apoyos recibidos y con fundamento en los artículos en 29 fracción 2 de la ley orgánica 34 guión 1 fracción 2 y 47 guión 1 del reglamento orgánico Presento el Consejo Divisional de Ciencias de la Comunicación y Diseño la terna para la designación del jefe de departamento de Tarea y Procesos del Diseño Doctora Gloria Angélica Martínez de la Peña Maestra Lucina Mercado Colín Maestro Luis Antonio Rivera Díaz Rivera Díaz La integración de la terna se sustenta en el análisis de la información vertida por la comunidad universitaria escultada y por los propios aspirantes así como en la revisión y análisis de la trayectoria académica profesional y administrativa de los mismos y en los programas de trabajo presentados a partir de estos insumos advierto que cuentan con el compromiso la disposición una actitud propositiva así como la capacidad de liderazgo y conciliación de opiniones de la comunidad universitaria que se requieren para asumir el cargo como parte de la argumentación que justifica la propuesta de esta terna a continuación presento una breve reseña en la trayectoria académica profesional experiencia administrativa así como en los programas de trabajo de los integrantes de esta terna Doctora Gloria Angélica Martínez de la Peña es profesora investigadora titular C del Departamento de Tarea y Procesos del Diseño de la División de Ciencias de Recomunicación y Diseño Unidad Coajimalpa es licenciada en Diseño Gráfico por la Universidad Iberoamericana maestra y doctora en Ciencias Ciertas para el Diseño por la Universidad Autónoma de la Universidad Autónoma pertenece al Sistema Nacional de Investigadores SNI Nivel 1 y cuenta con perfil PRODEP ha publicado diversos artículos académicos así como capítulos en libros especializados y ha participado en múltiples foros y conferencias ha dirigido tesis de posgrado ICR en la MADIC en el Doctorado en CIAN de la UAMSA Chimilco en el Doctorado en Desarrollo y Docencia del Diseño de la Universidad Madero en Puebla así como en la Maestría en Diseño Estratégico de la Universidad Iberoamericana y en la Maestría en Creatividad para el Diseño en la Maestría en Diseño Industrial PDI UNAM y en el Doctorado de la FAT actualmente colaboran en el Cuerpo Académico Procesos Educativos y Lenguajes para el Diseño en su programa de trabajo señala que es fundamental reconocer la riqueza individual que existe en el Departamento de Teoría y Procesos del Diseño para construir un proyecto departamental común que sume los conocimientos habilidades recursos y esfuerzos de los profesores investigadores además plantea como objetivo conformar dos grandes áreas de investigación con las cuales se rompa la división entre la teoría y la práctica del diseño problemas contemporáneos del diseño y procesos del diseño señala que es un asunto de especial atención generar un programa de doctorado ya sea divisional o de manera alterna y proponer un doctorado en diseño en lo que respecta a la preservación y difusión de la cultura proponer organizar anualmente un Congreso Internacional de Diseño en donde se discutan temáticas y problemas de vanguardia asociadas al diseño además de crear una cátedra de diseño a efecto de promover la actualización docente así como impulsar una política de publicaciones más activa y propositiva dar continuidad a las gestiones para que durante el periodo intertrimestral se realice el seminario departamental de investigación todas estas actividades deben funcionar como espacios de reflexión que acerquen a los profesores y los enriquezcan maestra Lucila Mercado Colín es profesora investigadora titular C del departamento de teoría y procesos del diseño es licenciada en comunicación gráfica por la Escuela Nacional de Artes Plásticas maestra en diseño industrial y actualmente cursa estudios de doctorado en artes y diseño todos por la UNAM ha sido profesora de asignatura en varias universidades fue coordinadora de la licenciatura en diseño de la unidad Coajimalpa entre 2010 y 2013 y encargada de la jefatura del departamento de teoría y procesos del diseño de la división de ciencias de la comunicación y diseño unidad Coajimalpa asimismo ha sido miembro de órganos colegiados de la universidad ha publicado diversos artículos académicos en inglés y en español y ha participado en múltiples foros y conferencias en México Cuba, Estados Unidos Ecuador, Brasil y Argentina en su programa de trabajo realizó un diagnóstico de la situación que guarda el departamento de teoría y procesos del diseño a partir de su experiencia como encargada del mismo señala que es necesario incrementar el porcentaje de profesores con plaza de tiempo indeterminado con grado de doctor y asimismo estima pertinente apoyar a los investigadores en su ingreso permanencia o reingreso al sistema nacional de investigadores respecto al desarrollo de la investigación propone impulsar el posicionamiento del departamento a través de la difusión de avances o resultados de los proyectos de investigación en congresos coloquios y la organización y participación en redes de investigación ciclos de conferencias seminarios jornadas talleres o semanas académicas todo en busca de que contribuyan a la difusión de la investigación su fortalecimiento la apertura a nuevas perspectivas de investigación y la actualización de los enfoques teóricos y metodológicos del diseño plantea fomentar la discusión sobre la sustitución de los cuerpos académicos por las áreas de investigación y apoyar un proyecto de renovación de laboratorio de apoyo a la docencia que incluye un análisis de riesgo de salud seguridad y de funcionalidad para evitar la exposición de estudiantes técnicos y profesores a dichos riesgos Maestro Luis Antonio Rivera Díaz es profesor investigador titular sede del departamento de teoría y procesos del diseño de la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño Unidad Coajimalpa y ha sido docente de los posgrados de tipografía y diseño editorial del Centro de Estudios Gestalt de Veracruz así como de la Maestría en Diseño de Nuevos Productos de la Universidad de Guadalajara es licenciado en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Gestión del Diseño Gráfico por la Universidad Intercontinental posee estudios de maestría en teoría psicoanalítica por el Centro de Investigaciones y Estudios Psicoanalíticos y Diplomado en Tecnología Educativa por la Universidad de Anahuac ha compilado y publicado diversos libros y artículos académicos en revistas especializadas fue miembro de la Comisión Dictaminadora del Área de Métodos y Análisis y asesor de la Comisión de Investigación del Consejo Divisional de Ciencias y Artes para el Diseño también continuó el Comité Técnico del Consejo Mexicano de Acreditación de Programas de Diseño como APROF en su programa de trabajo realizó un diagnóstico de los programas académicos de diseño y plantea como un reto a las instituciones educativas desarrollar en los estudiantes las competencias que les permitan abordar proyectos que requieren la integración de conocimientos de naturalezas diversas para superar las áreas críticas que identifican el estado actual de la enseñanza superior del diseño propone integrar grupos de trabajo bajo diversas modalidades tales como las áreas los cuerpos académicos o seminarios permanentes para propiciar que los profesores investigadores incrementen su observo de conocimientos y sus competencias como investigadores y docentes como consecuencia del trabajo colectivo destaca la importancia de consolidar un programa departamental de divulgación con el fin de que los profesores transformen sus reportes de investigación en escritos de divulgación que cooperen con el fortalecimiento del campo simbólico del diseño y consolidar el trabajo colaborativo con otros grupos de investigadores de la división en lo particular y de la unidad en lo general lo anteriormente expuesto incluye los argumentos que me permitieron justificar la terna de candidatos para ocupar el cargo de jefe del departamento de teoría y procesos del diseño periodo 2017-2021 que presentó al Consejo Divisional de Ciencias de la Comunicación y Diseño agradezco la participación de los miembros de la comunidad universitaria en esta etapa del proceso toda vez que con sus opiniones enriquecieron mi visión de cada uno de los aspirantes es de mencionarse que durante el desarrollo de las entrevistas y la oscultación hubo ciertas manifestaciones de preocupación por las posibilidades de que el proceso se definiera en función de algún tipo de discriminación en ese contexto si bien es de reconocerse el respeto y la madurez mostrado en esta primera fase del proceso de designación no sobra extender la invitación a continuar participando con ese mismo espíritu en las siguientes etapas atentamente que se ha abierto el tiempo doctor Rodolfo Suárez Molnar bien esta es la terna que nos envía el rector ¿hay comentarios? no hay ningún comentario sobre la terna si no hay comentarios no hay en claro nada como rumores en muchos casos pero no hay ninguna información cierta de a qué se refiere con posibilidad de definir el proceso en función de algún tipo de discriminación digo como que esta es la información que hay al respecto si no hay comentarios les pediría que diéramos por recibida la terna entonces ¿votamos por recibirla? entonces los que estamos por recibir la terna que nos envía el rector ¿votamos? lo hago con unanimidad ok gracias y pasamos al siguiente punto que es la análisis discusión y determinación en su caso de las modalidades de auscultación que efectuará el consejo divisional para la designación del jefe de departamento de teoría y procesos del diseño periodo 2017-2021 conforme al señalado en el artículo 34 fracción 11 del reglamento orgánico mismas que incluyen la integración de una comisión que se encargue de coordinar el proceso de auscultación publicación de la convocatoria del calendario para instrumentar el proceso de designación este es el mismo formato que revisamos con el proceso previo con las mismas actividades que están planteadas es decir 24 de noviembre se publica en el sitio el currículo y programa de trabajo de los integrantes de la terna la comisión que queda encargada del proceso de auscultación organizará las presentaciones que hagan los candidatos a jefe de departamento la fecha propuesta para esto es jueves 30 de noviembre en ocho días habrá un periodo para recibir manifestaciones por escrito y en personales está la misma dinámica que se había planteado para la presentación de los candidatos en términos de alterar el orden de presentación al momento de las preguntas entre el 24 de noviembre y el 1 de diciembre habría un periodo Felipe no te vayas porque te vamos a poner en la comisión habría un periodo para recibir comunicaciones y la comisión va a armar un informe a más tardar el 5 de diciembre con toda la información recabada que hará llegar al consejo divisional incluyendo los resultados de la auscultación en los departamentos la fecha límite para esto es 5 de diciembre a las 4 de la tarde y finalmente habría dos actividades jueves 7 de diciembre a la 1 entrevista con los candidatos para que expresen motivos y razones para ocupar el cargo y a las 14 horas la sesión para la designación del jefe de departamento para la conformación de la comisión siguiendo la misma lógica de la vez anterior pediría que estuvieran los profesores de los otros dos departamentos es decir Felipe Victoriano bueno propondría Felipe Victoriano y a Luis Eduardo Leiva como integrantes de la comisión y dado que contamos con los dos alumnos ¿tienen que ser 3 o pueden ser 4? si están de acuerdo los dos alumnos en sumarse a la comisión del departamento de comunicación y de tecnología de la información si están de acuerdo ¿César? si César y este si porque también no digamos que sacaríamos al departamento este interesado para poner a los dos departamentos fomentar la equidad en el proceso exacto más con señalamientos es que en la medida en la que pues estamos hablando del proceso de tecnologías creo que sería adecuado que estuviera ah bueno ya está ah bueno también es la de diseño ah bueno yo sugeriría que estuviera es que así la conformamos en la de comunicación el alumno de comunicación sugeriría al alumno de diseño si puede decir no pues yo también yo no tenía problema con eso este pueden ser cinco ok pues quieren este vayamos con los los tres alumnos y los dos profesores para conformar cinco una comisión con cinco integrantes hay varias actividades que realizar y un informe que presentar entonces posiblemente permita distribuir de mejor manera las tareas si bueno si estamos de acuerdo con estas modalidades eso implicaría sobre todo las fechas y los integrantes de la comisión les pediría que que aprobamos estas modalidades de auscultación para el proceso de de designación del jefe de departamento de procesos del diseño para el periodo 2017-2021 los que estén por sí digamos organizar la auscultación divisional es el objetivo de esta comisión esta una pregunta esta auscultación puede ser cuantitativa a nivel divisional o está establecida a partir de todo sí un poco lo que está establecido es que tiene que ver una auscultación ok no los términos de la auscultación sí lo que sí hay que incluir es la presentación de los candidatos ante la comunidad de la división como una actividad necesaria y entregar el informe de qué pasó con esa auscultación bueno entonces si no hay más comentarios les pediría que votáramos por aprobar estas modalidades bien el último punto sería asuntos generales ¿quiénes participan en el proceso quienes estamos como profesores de tiempo indeterminado o participamos todos incluyendo quienes están por exámenes curriculares como como es eso sería una determinación que puede tomar la comisión o que en algunos casos tomarán los propios consejeros un poco también acá el recordatorio es que esa auscultación tampoco es vinculante es decir le da elementos al consejero para ejercer el voto pero estrictamente no hay en la legislación este sentido vinculante lo que sí es que todos los integrantes del personal académico de un departamento tienen derecho a participar en las auscultaciones respectivas ahí sí las modalidades y qué tipo de voto o de expresión tendrá cada uno es otra cosa que se puede definir el interior de cada departamento pero por legislación ahí sí no hay nada de exclusión y discriminación posible para ninguno de los miembros del personal académico bien entonces bueno ya lo votamos estamos en asuntos generales este ¿hay algún otro asunto general? ¿si no? ok les pediría que diéramos por terminada la sesión 15-17 y comencemos de hecho con la sesión bueno dejamos una pausa de comencemos de una vez con la sesión este no pues se nos van los tiempos mejor comencemos sí con la sesión 16 bien entonces estamos ahora en la sesión 16-17 del consejo divisional y si tenemos como una este calendario muy apretado el primer punto es lista de asistencia y verificación de quórum muy bien procedo maestro Octavio Mercado González presente doctor Jesús Elizondo Martínez presente doctor Alfredo Pérez Mateos Papis presente maestra Lucila Mercado Colín doctor Felipe Antonio Victoriano Serrano presente doctor Luis Eduardo Leiva del Follo presente doctor Luis Alfredo Rodríguez Morales presente en caso de alumno de comunicación César Chirino Rosoro Pesa presente representante de alumnos de tecnologías de la información Gerardo Uriel Ruiz Santiago presente y representante de alumnos de diseño Daniel Armando Jaime González presente hay quórum bien casa llena vamos a empezar gracias entonces pasamos a la aprobación de la hora del día esto es una sesión con un punto único el único punto es entrevista con los candidatos a jefa o jefe de departamento de ciencias de la comunicación y diseño de ciencias de la comunicación perdón para el periodo 2017-2021 con el propósito de que expresen los motivos y razones para ocupar el cargo y expongan sus conocimientos y puntos de vista con una visión crítica y práctica sobre el departamento de ciencias de la comunicación y la división de ciencias de la comunicación y diseño para dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 34-2 fracción 1 del reglamento orgánico de esta universidad simplemente como que señalaría que a diferencia de lo que tuvimos con la presentación de programas el centro de esta entrevista está en expresar motivos y razones para ocupar el cargo y por supuesto está fundamentado en su conocimiento del departamento ¿quienes están por aprobar la orden del día? aprobado por unanimidad gracias entonces pasaríamos con los con los candidatos en orden alfabético está previsto que tengamos 15 minutos por por candidato y básicamente la idea es que el consejo haga preguntas a los a los candidatos y decíamos en ese sentido de darle peso a algo que en algunos casos no se alcanza a exponer al momento de la presentación de planes de trabajo y son esos motivos y razones personales para ocupar el cargo entonces en orden alfabético comenzaríamos con Jesús Octavio Elizondo bueno muy bien buenas tardes básicamente preguntas que estábamos haciendo de parte del consejo a nivel de entrevista que de hecho y un poco por eso marcaba este el asunto no es propiamente la presentación de planes de trabajo que eso fue lo que hubo hace una semana sino más bien las preguntas que formule el consejo respecto a motivos y razones para ocupar el cargo y en ese sentido haría la primera pregunta y es ¿por qué quisiera ser jefe del departamento de ciencias de la comunicación? bueno muy bien tengo frente a mí cuatro años muy importantes en términos del desarrollo académico personal y el desarrollo académico del departamento en lo personal el nombramiento de SNI 2 después de haber estado muchos años como SNI 1 me ha impulsado a replantear la manera en que trabajo y mi papel en la universidad y los siguientes cuatro años los veo en una sinergia entre mi desarrollo de investigaciones y el desarrollo de la investigación departamental entonces esos cuatro años los he pensado en estas dos vertientes que tienen en común la preocupación por la investigación y ese es un proyecto personal pero también es un proyecto de vida así lo he hablado con mis colegas del departamento porque implican como ustedes los que están aquí saben muchas horas de trabajo de oficina de administración y así es como yo he planteado la cuestión todos ustedes saben les hice llegar un proyecto que hace cuatro años yo me postulé también para este puesto era un momento muy importante entonces nos acabábamos de mudar a la sede desde constituyentes y teníamos mucha ilusión por las cosas que íbamos a hacer estaba Eduardo Peñalosa colega del departamento en la rectoría de unidad y en ese momento bueno yo me lancé las cosas no me favorecieron en ese momento y entonces esos cuatro años generaron no por esta razón sino por muchas otras una serie de desconciertos en el departamento que afectaron cuatro años de trabajo y entonces ahora estamos convencidos en el departamento de que esto no debe ser así de que debemos trabajar de manera diferente entonces consciente de que ser jefe del departamento es hacerse cargo sobre todo de la organización de la investigación es que lo que he propuesto en mi plan de trabajo tiene que ver con la conciliación y una manera creativa y novedosa de bueno novedosa en cierto grado lo que resulta del trabajo entre los colegas para echar a andar estos cuatro años con los retos que ya hemos mencionado aquí investigación y la adecuación de plan de estudios de la licenciatura además de los proyectos de doctorado que tenemos como ustedes saben en la división todos estos proyectos son proyectos de investigación y yo me he propuesto como plan de vida sacar adelante estos proyectos durante estos cuatro años gracias bueno yo quiero hacer una pregunta que que básicamente es una inquietud mía personal muy fuerte y de muchos colegas del departamento entonces y esta pregunta pues yo quiero que que sea para todos los 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 candidatos bueno y la voy a poner en contexto el contexto es el siguiente tengo aquí el artículo 3 de la ley orgánica de la ley orgánica y yo considero que es la esencia no he dicho otra vez la esencia de la universidad pública la esencia de la universidad pública dice planear y programar la enseñanza que imparta bueno dice si quiere leo lo primero para que la universidad a fin de realizar su objeto tendrá facultades para organizarse de acuerdo con este ordenamiento y es importante porque voy a tocar dos puntos dentro de un régimen de desconcentración funcional y administrativa como lo estime conveniente o sea como lo estime conveniente es como lo estimemos conveniente pero lo que no podemos hacerlo a conveniencia es que haya desconcentración funcional y administrativa y ahí voy la única manera que yo veo de desconcentración funcional y administrativa fundamental la base la cédula si la familia la cédula de la sociedad las áreas la cédula de la universidad entonces a veces yo veo que dicen cualquier cosita que para mí realmente no es muy relevante eso no tiene discusión porque está en la legislación como decía Luis no hay para donde movernos porque está en la legislación sin embargo con las áreas no solo nos movemos tenemos un carnaval ¿no? hacemos sesiones a ver qué onda ahí la legislación entonces yo la pregunta concreta es ¿apoya el candidato la constitución de las áreas y quisiera una posición firme en ese punto ¿no? o sea para ver si ahí si hacemos cumplir la legislación la otra ese es el número uno organizarse el número dos planear y programar la enseñanza que imparte y sus actividades de investigación y de difusión cultural conforme a los principios de libertad de cátedra y de investigación sin cortapisa esa sin cortapisa lo puse yo o sea ahí dice planear y programar la enseñanza que imparte y sus actividades de investigación y difusión de la cultura conforme a los principios de libertad de cátedra y de investigación entonces yo quisiera ver una manifestación concreta también la pregunta es de los candidatos si cómo y qué van a hacer para proteger eso yo pienso que para proteger eso hay dos cosas y quisiera que se manifestaran en estos dos aspectos ¿no? uno precisamente las áreas yo creo que las áreas es un mecanismo para proteger y el otro el otro es y va ligado con quisiera está difícil aquí pero a lo mejor ahí si alguien pone buscar rápido la disciplina que estamos obligados por legislación a cultivar en el departamento de tecnología de la información y es una sola está en la legislación se llama computación entonces nos evalúan tenemos que cumplir con nuestras actividades de docencia investigación nuestras actividades sustantivas sin embargo durante todos estos años la división no ha creado las condiciones para que el departamento de tecnología de la información pueda las condiciones idóneas para que pueda realizar una de las actividades fundamentales que debe hacer que la investigación porque no tenemos bueno yo decía la palabra computación no aparece ni siquiera en la página web y es la disciplina y se ha intentado por métodos coercitivos de establecer que yo pienso que ya estuviésemos haciendo lo que queríamos hacer interdisciplina la idea original de la división ya hubiésemos llegado hace rato si no tuviéramos en el empeño de establecer un único doctorado con unas líneas específicas un candidato de los que está aquí el doctor Rodrigo en una comisión se atribuyó quitar una es para los tres las preguntas son para los tres y por favor reduzcamos el tiempo porque tenemos programados 15 minutos por candidato entonces ¿cómo para teniendo en cuenta estos criterios que un departamento tiene que cultivar una disciplina que se llama computación por legislación y que aquí se debe regir la universidad por el principio de libertad de cátedra ¿qué piensa para apoyar los programas de investigación y de en la división en específico estos aspectos? Bueno muy bien muchas gracias sí a la primera pregunta creo que estamos preparados en el departamento de comunicación para transitar a áreas ya cumplimos 10 años nos conocemos es decir los miembros del departamento hemos hecho varios ejercicios de asociación es hora de hacer otro ejercicio un nuevo ajuste 10 años cumplió también nuestro plan de licenciatura y tenemos retos importantes como los bloques terminales en la licenciatura el posgrado y creemos vamos a trabajarlo con los colegas que la estructura de áreas nos va a permitir alimentar el posgrado el existente el doctorado y la licenciatura resolver el asunto de los bloques terminales también entonces creo que las áreas van a ayudar mucho a la reconfiguración de la manera de investigar en el departamento pero también la manera de administrar los recursos aquellos profesores que hacen un esfuerzo real por conseguir recursos pero no están en el SNI o no están en el sistema nacional de creadores tendrán la oportunidad de hacerlo con recursos WAM y no sentirse marginados por no pertenecer a alguna de estas evaluadoras externas yo confío en que la discusión y la configuración de las áreas va a ser positivo para el ambiente en el departamento y los objetos de estudio que nos estamos proponiendo ya estamos trabajando en ello pero este es un trabajo en red son los colegas los que decidirán esa forma de trabajar problemas para la libertad de cátedra sin cortapisas y planear la docencia y la difusión de la cultura sí efectivamente creo que una discusión actualizada en el seno de las áreas va a permitir esta libertad de cátedra sobre todo porque serán propuestas a las instancias como la jefatura del departamento entre jefes de áreas y el jefe de departamento entonces creo que eso va a darle más argumentos al profesor de por qué hace un programa operativo específico con variaciones al plan y que esto sea colegiado entre sus colegas y en el departamento eso creo que va a garantizar que la transparencia sea un elemento constante ciertamente los planes tienen algunos lineamientos creo que los ajustes nos ayudan a entender qué lugar ocupa una OEA con relación a otras y entonces en las reuniones entre profesores vamos a hacer ajustes para garantizar esa libertad de cátedra sin duda creo que somos una diversidad de disciplinas dentro del mismo departamento de comunicación como lo sé que hay en otros departamentos la difusión de la cultura en mi plan de trabajo planteo precisamente que tenemos colegas técnicos académicos que no ven reconocido su trabajo como debe ser y en general el trabajo que realizan con alumnos de difusión exploración audiovisual tampoco se ve reconocida y entonces estoy trabajando en una propuesta más específica respecto a eso bueno el tema de la computación es una pena que los cuatro años no hayan dado resultados en el lugar que el departamento de TI tiene en la división y que ese lugar no se visualice yo desde el principio he pensado que el hecho de que la computación exista explícitamente en los programas incluso en el nombre de la división ha sido un error de principio que nos ha generado muchos problemas yo creo que estamos ante una situación de exclusión porque la exclusión también es una forma de discriminación y yo creo que el departamento de TI debería hacer esta reflexión interna y enviar un mensaje claro al resto de los departamentos para tener más clara la configuración de la división siempre respetando la libertad de cátedra y de discusión de cada departamento particularmente con TI he tenido acercamientos de trabajo con colegas de ustedes y han sido muy fructíferas y en ese sentido creo que entiendo el sentir de TI esperemos que trabajaremos para que los siguientes cuatro años sean diferentes a los anteriores gracias ¿hay más preguntas? Sí César Luis por favor sean muy breves con la sí perdón la mía es muy concreta usted en su programa de trabajo menciona la posibilidad de agregar a los alumnos a bueno a distintas fases de la investigación mediante un programa de investigación temprana yo mi duda era o sea concretamente cómo tiene planeado hacer esta comunicación con los alumnos ya sea hablarles directamente anunciarlo con las clases ver actitudes en ciertos chicos que tengan inquietud de la investigación decirles a ellos si podría ser un poco específico con eso y también si tiene alguna medida concreta porque también hablaba un poco como de fomentar la equidad de género en su plan de trabajo ¿ha pensado en alguna medida concreta? a lo mejor como pensar en las cuatro plazas que sean o sea buscar a lo mejor más solicitudes de mujeres o algo por el estilo muchas gracias tal vez ser muy breve muchas gracias César son muy importantes estas preguntas este programa de investigación temprana es una idea que ha funcionado en la UNAM te voy a ser honesto no he pretendido copiar el proyecto para traerlo acá sino creo que es una discusión que tenemos que dar en las áreas con los colegas porque hay investigadores que ya trabajan con becarios pero que sucede de que incluimos becarios cuando conseguimos financiamientos externos pero entonces no puedes incluir becarios o asistentes de investigación con recursos propios entonces efectivamente yo pongo que hay algunas plazas de asistente de investigación y también puede haber recursos específicos para alumnos de licenciatura que puedan apoyar en las investigaciones pero eso es algo que tenemos que discutir entre los colegas para que los criterios sean colegiados y generales y respecto a género bueno el proyecto que tenemos de la adecuación del plan de estudios de la licenciatura yo estoy proponiendo que se haga desde una perspectiva de género no únicamente pero que eso aparezca ahí temáticas específicas sobre identidad de medios violencia y género violencia y medios y toda la redacción misma sea desde una perspectiva de género hablando de colectivos de comunidades no utilizando el masculino como genérico para darle visibilidad a las mujeres tenemos un plan de licenciatura con una mayoría de mujeres frente a hombres y eso simplemente no parece relevante es una discusión también con muchas aristas estoy comprometido a darla dentro del departamento no todos están de acuerdo pero creo que es una tendencia nacional e internacional y estoy convencido de que llegaremos a buen puerto con ese asunto bien se nos acabó ya el tiempo gracias si ya si era muy breve 15 minutos y pasaríamos con el siguiente este candidato Caridad García por favor bien entonces creo que de hecho las primeras dos preguntas ya están planteadas un poco el por qué quisiera ser jefe de departamento y la segunda la que hizo Luisardo Dodo Leiva ok muy bien muchas gracias y gracias por su presencia bueno pues entre los motivos y razones principales tiene que ver particularmente con sí con la investigación pero sobre todo con los estudiantes yo creo que tenemos deudas pendientes con los estudiantes y a lo largo de los últimos años por lo menos de los últimos cuatro años yo lo que vi lo que he percibido es un abandono en muchos sentidos del estudiantado de alumnos que no han sido atendidos correctamente desde el punto de vista académico y que estamos muy metidos en nuestras dinámicas internas del departamento en la investigación y que hemos delegado el papel fundamental de los estudiantes somos muy investigadores pero de pronto la parte de la docencia está desdibujada si bien la jefatura no tiene como misión atender la parte de la docencia si incide de alguna forma con la docencia entonces hay que recuperar esta parte de donde la investigación y la docencia se articulan cómo poder motivar a nuestros estudiantes para que sigan adelante y evitar estas cuestiones de rezago y de que no están terminando los proyectos terminales por ejemplo y que tienen que ver particularmente con las asesorías y la activación de la vida académica y de la vida institucional entre los profesores con los estudiantes y también que los estudiantes entiendan que es muy importante su participación en los órganos institucionales en órganos de estas naturales y que de alguna forma ellos desarrollen bueno que su pensamiento crítico que es una misión fundamental en la formación de nuestros alumnos pues justamente les permita participar en este tipo de ejercicios de manera autónoma sin influencias porque yo lo que he observado también es que muchas de las cuestiones o de los problemas macrosociales de todos estos vicios que están ocurriendo en las redes de poder de la sociedad mexicana pues están reproduciendo al interior de la universidad y es muy triste desde mi punto de vista que esto esté ocurriendo también en una unidad pequeña como es la UAM Coajimalpa y yo creo que ahí la participación de los estudiantes sin influencias de parte de sus profesores ni de otras autoridades para atender para las tendencias de votos y cosas por el estilo me parece que es muy importante y que se involucren ellos son capaces son capaces de generar pensamiento crítico respecto a los planes de trabajo yo creo que los planes de trabajo son fundamentales otra cuestión que sí me gustaría señalar es la cuestión de la equidad en muchos sentidos por un lado esta equidad entre los profesores de diferentes niveles estamos hablando académicos de tiempo indeterminado determinado profesores invitados y que todos de alguna manera también se integren a la vida académica del departamento desde ese punto de vista me parece que la equidad es importante la participación de la mujer es importante yo solamente señalo no era una cuestión que quisiera señalar pero bueno pues ahora uno tiene que dar sus razones y motivos yo he sido la única mujer candidata que ha participado en todos estos años en los procesos para jefatura de departamento lo hice cuando Eduardo Peñalosa ganó también en esa ocasión él se quedó lo estoy haciendo ahora pero pues obviamente que no hay no hay digamos estas condiciones para que las mujeres estemos participando en la gestión ha sido muy complicado yo como secretaria de unidad realmente la tuve muy complicada por esta cuestión de la cultura del respeto de la violencia y la no violencia que es muy bonito en el discurso pero que en la práctica se presenta de una forma completamente diferente entonces yo creo que hay que abrir los espacios para la gestión de las mujeres hay que abrir espacios para que haya docentes mujeres durante un tiempo fuimos tres mujeres nos quedamos dos y ahora somos cuatro eso es lo más a lo más que hemos aspirado en un grupo de 24 profesores bueno pues y aportar con mi experiencia fui coordinadora de la licenciatura de la licenciatura en ciencias de la comunicación fui secretaria por un periodo corto fui encargada del departamento fui secretaria de unidad y creo que desde el punto de vista de gestión y también como académica soy integrante del sistema nacional de investigadores del nivel 1 bueno pues también tengo una vida académica y creo que de esa manera podría aportar en relación con las preguntas creo que las áreas ya es inminente o sea aquí me parece que incluso los tres los tres postulantes manifestamos nuestro interés por activar ya esta situación y que además la resolución de las áreas va a derivar en un efecto dominó en muchos aspectos desde otras dinámicas que creo que ya son necesarias al interior de nuestro departamento sobre la composición de los grupos de investigación de las personalidades que ahí confluyen y que también van a ser definitivas para la planeación curricular para el diseño curricular que nosotros tenemos que renovarlo ya de manera inminente en ciencias de la comunicación llevamos 11 años ya con un plan que necesita pues una mano urgente ¿no? y las áreas la configuración de las áreas grupos líneas de acuerdo a los acuerdos a los que lleguemos al interior del departamento pues van a ser definitivas para la docencia para todo este diseño curricular que tenemos pues ya a la vuelta de la esquina creo que eso tendrá que ser resuelto pronto porque en el 2018 ya tendríamos que tener un plan y programas de estudio pues ya con modificaciones importantes en la licenciatura ¿sí? hablando nuevamente de lo que nuestros alumnos requieren porque creo que también este ha sido un asunto que hemos ido delegando ¿no? a lo largo de este tiempo esto respecto a tu inquietud Luis me parece que es muy importante en cuanto a la relación que establece un jefe de departamento con los otros jefes de departamento y yo sí veo una real intención de parte de la dirección de la división en crear otra otra dinámica entre los tres departamentos y yo creo que ahí tenemos que poner en acción la cultura del respeto tanto en mi plan de trabajo como en algunas de las presentaciones donde tú estuviste presente yo hablaba de los departamentos la misma legislación señala que los departamentos tienen que ser tan flexibles como la composición de sus profesores ese era el espíritu de los departamentos de la formación de departamentos en la institución y entonces bueno pues obviamente que esta composición de profesores son los que tienen que determinar y decidir sobre qué es lo que quieren para su propio departamento esto no puede ser una influencia que sí también creo que fue bastante lacerante en una gestión con determinadas características pero yo estoy segura que estos próximos cuatro años van a ser diferentes y que tendrán ustedes que tomar decisiones y los otros departamentos tendrán que apoyar en este sentido y evidentemente que esta esta inercia entre los tres departamentos son fundamentales para proteger a nuestra división para sobre todo para atender protegerla sobre todo de estas cuestiones también de crisis económica que se avecinan que están en la educación pública todavía antiera el rector de la UNAM a nombre de todas las universidades públicas pues hace una denuncia frente a las cámaras muy fuerte respecto a la reducción del presupuesto y de cómo esto va a impactar no solamente a la UNAM hacia la UAM a mí me gustaría también que la UAM hiciera un pronunciamiento en este sentido que me parece fundamental y que nosotros aquí ahora en este ámbito pues a lo mejor tendríamos que hacer lo propio hacia nuestra división cómo protegerla de todas estas cuestiones que vienen del medio externo y que evidentemente van a tener un impacto en todos los niveles en la educación en la investigación etcétera en cuanto a la preservación evidentemente que esta flexibilidad de la que yo hablo tiene consecuencias también en la preservación y difusión de la cultura y debe tener también consecuencias en la postura que como jefes de departamento como el director de la división todos como un equipo tendrán que hacer frente a la universidad en su conjunto sobre cuestiones de denominaciones sobre cuestiones de producción académica sobre nuestras inquietudes respecto a los reglamentos por ejemplo en el caso de la actualización del reglamento para alumnos y algunos documentos que se han quedado rezagados en la legislación y creo que sería muy interesante que Coajimalpa hiciera algo al respecto obviamente que esto no depende de un jefe de departamento sino solo en relación con todos los demás somos como parte de un rompecabezas que si caminamos o de una maquinaria si todos caminamos bien aceitados bueno pues seguramente va a haber resultados si va a pasar como hasta ahora que cada quien jala por su cuenta desde mi perspectiva así lo veo pues evidentemente los resultados no van a ser óptimos no sé si gracias César si gracias profesora usted mencionaba en su plan de trabajo hablaba sobre la dirección puntual de los proyectos terminales hay inquietud entre los alumnos por cómo se ha estado llevando esta gestión y quería preguntarle de manera puntual su postura acerca de las áreas terminales en su gestión podría ser mantenerlas unirlas porque se ha habido de proyecto de unirlas o no sé cómo 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 ver hacia los estudiantes en ese sentido o su propuesta va más por el lado como la del doctor Elizondo eliminar las áreas terminales y hacer más como lo que se tiene planeado en diseño armar una serie de optativas donde los chavos puedan elegir usted cómo ve porque si ha sido un problema que los chicos no han tenido como un lugar en donde o han tenido que acomodarse ciertos moldes entonces pues sí me gustaría como una respuesta claro muchas gracias y eso es una de las cosas que tengo muy presentes entre otras cosas porque he estado muy cercana pues a la salida de comunicación educativa y ahí he visto pues algunas cuestiones que desde mi punto de vista habría que afinar entre otras cosas las asesorías yo creo que hay grupos de profesores que asesoran muy bien a sus alumnos y hay otros profesores que no necesariamente lo están haciendo y entonces empezamos a tener ahí rezago tenemos que reactivar esta cuestión de la asesoría del compromiso entre alumno y profesor y no sé si los bloques necesariamente tienen que permanecer yo creo que estas salidas curriculares pueden permanecer sin necesariamente ser bloques porque el bloque ya incluso la palabra tiene una connotación como de camisa de once varas entonces no te da no te da flexibilidad para poner en conjugación digamos conocimientos que pueden ser tanto de política como institucionales por ejemplo o de educativa con divulgación de la ciencia cuando Eduardo Peñalosa era jefe y yo era coordinadora de la licenciatura habíamos avanzado mucho en la discusión sobre el currículo en este sentido de cómo algunos bloques pueden tener interacción entre ellos sin que necesariamente sean independientes unos de otros y que de alguna forma esto sea como un abanico de posibilidades para que el alumno de acuerdo a su proyecto vaya tomando materias de diferentes en aquel momento todavía estaban digamos no los bloques pero sí había como una integración en dos áreas de salida entonces a lo mejor esta idea podría resultar yo lo que sí te puedo decir que esto tiene que ser producto de una discusión entre el colegiado y que evidentemente bueno los profesores tienen mucho que decir al respecto porque ellos son los que están frente a grupo son los que reciben a los alumnos son sensibles a esto y evidentemente cuando yo era coordinadora ahorita pues ya el mundo ha cambiado y hay que tomar en cuenta también los campos laborales en los que de alguna manera puedan insertarse nuestros estudiantes muchas gracias este Luis Rodríguez por favor este hola y con respecto al al posgrado digamos la visión o parece que los tres de alguna manera mencionan programas de doctorado estos desde tu perspectiva serían similares a los de MADIC por ejemplo un doctorado tipo MADIC o tendría alguna otra configuración esta es una pregunta muy interesante porque otra de las cuestiones que yo he planteado en diferentes foros es que la educación a nivel mundial cada vez es más flexible ya la cuestión incluso en otros países los créditos están perdiendo significado y los alumnos trabajan más por proyecto que por créditos quizá a nivel licenciatura México todavía no esté preparada para eso el MIT ya hasta a nivel licenciatura está bueno lo que es el equivalente para ellos en la licenciatura bueno pues ya están trabajando más sobre problemas de investigación que sobre créditos esa podría ser una manera de ver o destrabar digamos esta situación del doctorado de un doctorado que ha sido muy discutido en fin que ha sido muy trabajado y que podría ser una alternativa para que tuviera una modalidad diferente pero que no perdiera su sentido interdisciplinario y que esta inquietud que tienen por ejemplo los compañeros en materia de cómputo también pudieran insertarse de alguna forma independientemente de que a lo mejor ellos tienen otra idea otro en mente otro doctorado decisiones que han han tomado de manera colegiada pero digamos que desde el punto de vista divisional podría ser una forma de llevar la maestría o lo que es la madica a nivel de doctorado pero no precisamente replicada sino con una modalidad más flexible que pudiera tener un tronco común y que ya después sea por proyecto de investigación por problema de investigación y que en función de eso bueno pues se avance pensemos que también hay programas de investigación totalmente no escolarizado o sea la UNAM está trabajando en un sistema no escolarizado yo así hice el doctorado lo hizo sobre problema de investigación y en función del problema de investigación era la composición incluso de los comités tutoriales y entonces uno podía armar como estudiante su comité tutorial pues de un abanico de profesores que no necesariamente eran de comunicación sino venían de política de sociales de administración pública entonces aquí puede ser pues no igual pero podríamos tomar digamos esto como un punto de partida para ver el doctorado con otro enfoque o sea romper con esta inercia que me parece que no ha sido del todo positiva y sin tampoco echar a la basura todo el trabajo que se ha realizado pero sí con un enfoque diferente con eso se nos acaba el tiempo muchas gracias pues ahí vamos a hablar con Rodrigo Gómez contextualizando el asunto es ya no la presentación del programa de trabajo sino la noción de la entrevista básicamente como está fraseado motivos y razones para ocupar el cargo entonces había un par de preguntas planteadas la primera es por qué querría ser jefe de departamento y la segunda la plantearía bueno fue una pregunta que planteó Luis Eduardo en términos de qué pasa con las áreas de investigación y qué pasa con la figura de computación dentro de esta estructura bueno lo primero sería bueno antes que nada una disculpa a todos por llegar hasta ahora me hubiera gustado escucharlos y estar en el arranque el Uber me perdió afortunadamente queda registro de eso no es ficción entonces los puedo enseñar para que se dé cuenta de esta situación afortunadamente llegué a mi tiempo quiero ser jefe de departamento porque me parece que es un momento muy importante para la división para el departamento también en particular en el sentido de que efectivamente hay que ordenar la casa hay que recomponer una serie de procesos que se nos fueron de las manos por el liderazgo que tuvo el jefe de departamento anterior entonces definitivamente me parece que hay que ordenar la casa tenemos que reorganizarnos tenemos que recomponer nuestro tejido social por decirlo de alguna manera también tenemos que recomponer nuestros lazos afectivos me parece que eso tiene que ser fundamental y me parece que puedo abonar en ese sentido por otro lado también me parece que nuestro departamento tiene que reorganizarse decididamente tanto en la docencia como en la investigación en la docencia pues ya se han hecho preguntas y se han planteado ideas sobre cómo repensar a 10 años nuestra currícula nuestro plan de estudio nuestras áreas de salida esto tiene que ser con el concurso de los profesores yo tengo mi punto de vista de que siguen siendo vigentes esas cuatro salidas laborales dejémoslo así no necesariamente como bloques probablemente en términos de cajones tan duros por así decirlo tan compartimentados me parece que si tenemos que repensarlos ya Caridad planteaba esta situación de que en el pasado se ha venido trabajando la idea de fusionarlos pero con la posibilidad de que sean flexibles desde mi perspectiva tanto la comunicación de las organizaciones desde un punto de vista crítico sigue siendo fundamental para ofrecer algo que el resto de las universidades del país no ofrecen la comunicación política sigue siendo o sigue estando en el centro de las posibilidades de empleo para los alumnos y la divulgación o comunicación de la ciencia no está trabajado a nivel nacional entonces efectivamente los cajones hasta cierto punto han sido rígidos y hay que repensarlos pero también con elementos claros de cómo se han empleado nuestros alumnos efectivamente ver si si estaban funcionando esa idea que proyectamos y tener elementos duros para ponerlos en consideración y evaluar esta situación a mí me parece que eso es fundamental ponerlo al día y en investigación en función de mi currículum llevo dos años siendo ni dos lidero la sección de economía política a nivel internacional desde hace tres años voy a concursar por cuatro años más ahora en Eugene Oregon soy el primer latinoamericano que lidera una sección tan grande y tan importante en la EMCR se dice fácil obviamente esto ha sido gracias a un grupo que ha estado trabajando conmigo pero sí quería ponerlo ahí en términos de por qué a mí me parece muy importante colocar al departamento en términos de investigación a nivel latinoamericano y a nivel nacional me parece que debemos de ser un foco un faro muy importante de las discusiones de frontera sobre la comunicación en clave convergente lo planteo porque de alguna manera estoy en ese circuito o sea no es accesorio no es una ocurrencia lo conozco ¿sí? me parece que eso me da hasta cierto punto la razón en hacer énfasis en ese plan de trabajo también pienso que puedo ayudar de manera significativa a tejer puentes con otras unidades estoy pensando en Xochimilco estoy pensando en el departamento de educación y comunicación de Xochimilco que me parece que sería natural tejer esos lazos que por distintas circunstancias no lo hemos hecho lo debemos de hacer así mismo me parece que con estos aspectos además de la trayectoria que tengo al interior de nuestra universidad y departamento me parece que puedo liderar por los próximos cuatro años este proyecto que he presentado en internet a través también respaldado con esa trayectoria académica me podrías preguntar la segunda la segunda con dos cuestionamientos que decía Luis Eduardo Leiva respecto a cuál sería la postura respecto a las áreas de investigación si habría disposición para movernos en esquema de organización sí lo hemos comentado que es fundamental para reactivar me parece la investigación en nuestro departamento y a nivel divisional me parece que sería la estructura que nos potencia en términos institucionales para relanzar y repensarnos aquí también me parece que esto es importante es una oportunidad para que nuestro departamento se piense otra vez porque a lo mejor en los grupos de investigación no hemos conseguido la productividad que debiéramos o sea la productividad que tenemos es más a partir de esfuerzos individuales que realmente de grupo de conjunto o de grupos de investigación pues repensémonos y que las áreas sean justamente la plataforma para reorganizarnos al interior del departamento ojo no quiero decir que no haya habido investigación que se haya hecho en conjunto sí la ha habido tanto interdepartamental como al interior de los departamentos nada más que no se ha consolidado como nos hubiera gustado me parece que las áreas puede ayudarnos a repensarnos en ese sentido y a relanzar la investigación colegiada en nuestro departamento y en la división la siguiente pregunta que también había formulado Luis Eduardo tiene que ver con cuál sería la posición respecto a la computación como la disciplina que se cultiva al interior del DTI y sobre todo en relación a la postura de la administración pasada que tendió a reorientar la actividad del departamento de ese departamento en particular hacia algo que asumen ellos que estaba fuera de sus intereses no a mí me parece que aquí hay que ser muy respetuosos con cada uno de los departamentos si los del departamento de tecnologías de la información se identifican con la computación pues que desarrollen ese tipo de investigación ahora es una batalla que le toca a ese departamento reconfigurarse en su momento han dejado pasar por ejemplo el anterior director de división o más bien hace ya dos periodos pues tuvo la oportunidad de poner ese tema en la agenda y yo no recuerdo que lo haya puesto sería importante también plantear qué pasó en ese momento porque en ese momento no se le dio tanta fuerza como ahora ahora desde mi perspectiva nosotros tenemos que ser muy respetuosos de cómo ustedes se piensan por supuesto si ustedes se piensan dentro del área de los estudios en computación pues yo qué les voy a decir o sea o qué les vamos a decir nosotros los del departamento de comunicación cómo se piensan pues ahora sí que es su cancha es su problema veamos cómo nosotros podemos discutirlo y ayudar a en él pero pero este me parece que que hasta ahí yo lo dejaría en ese sentido ¿no? preguntas breves por favor para que no quedan seis minutos bueno yo me sorprende su respuesta de respeto porque la pregunta es si con esa actitud según abierta cómo no tuvo una actitud abierta ante la línea que decía problemas teóricos de la computación la comunicación el diseño que en comisión eliminó del doctorado yo creo que es responsable esa comisión de que hoy no tengamos doctorado divisional porque lo habíamos aprobado habíamos aprobado el doctorado divisional damos esta discusión aquí no la comisión justamente lo que hizo fue reordenar un a través de un mandato la propuesta de doctorado nosotros lo pensamos en términos de núcleos problemáticos para que se incluyera lo más abierto posible a los tres campos llamémosle de conocimiento que recoge esta división al diseño la computación y las ciencias de la comunicación esa fue la lógica en la cual se plantearon los núcleos problemáticos siguen hay más preguntas Luis César prácticamente la misma pregunta con respecto al doctorado lo visualizas más como un crecimiento de un programa tipo MADIC o tendría alguna otra configuración no no pienso que sea MADIC escalado al doctorado de hecho esa propuesta que nosotros hicimos de alguna manera intenta ser lo más flexible en términos de que si el estudiante así como planteaba Caridad prefigura su problema de investigación de forma interdisciplinaria lo pueda hacer yendo con profesores y su comité tutoral de los tres departamentos pero si el estudiante lo prefigura de un problema de diseño en particular que se pueda o sea que no haya justamente esa o sea de que sea obligado de que participen los tres de que haya esa flexibilidad de que pueda ser disciplinar o este interdisciplinar o o bidisciplinar o sea hacerlo lo más flexible posible ese era el espíritu de esa de esa propuesta este también aquí tenemos que que pensarlo si sigue siendo pertinente este plantearlo con tanta amplitud para mí como también decía caridad me parece que no necesariamente pensemos en un doctorado escolarizado no necesariamente no este que sea en función de su programa de investigación y a partir de él pueda tomar o no cursos que estos pueden ser en nuestra este campus o en otras este divisiones de otras unidades me parece que también tendríamos que explorar esas posibilidades de tejer alianzas con otros departamentos y otras divisiones de la misma universidad si o sea nosotros tenemos esa gran posibilidad de tejer alianzas con otros divisiones Xochimilco por ejemplo o Azcapuzal con fin según este nosotros prefiguremos este este doctorado que es fundamental para la división también en clave de áreas de investigación es el complemento necesario para relanzar la investigación en nuestra división gracias César si voy a intentar ser muy breve usted en su plan de trabajo mencionaba la posibilidad de crear una semana unas jornadas de comunicación en conjunto con los alumnos yo tenía duda más o menos de cómo tendría pensado si lo ha pensado cómo conformar esas jornadas sería en base con base a los intereses de los estudiantes habría discusiones horizontales antes para la realización de esto y si no sé los proyectos de laboratorios multimedia tendrían el mismo peso como un interés de área de investigación para los mismos alumnos porque bueno en los chicos de comunicación también hay mucho interés en los temas multimedia como campo de investigación y eso es algo que hay una preocupación porque como que no ha mostrado una postura con respecto a eso me gustaría si tendría alguna respuesta con eso gracias si la idea de la semana de la comunicación es que realmente sea una propuesta de los alumnos de alguna manera coordinado y este acompañado por la coordinación y también la jefatura pero básicamente tendría que impulsarse las propuestas de los estudiantes me parece que esa es la mejor forma que podría funcionar una semana de la comunicación de los estudiantes pues propuesto por los mismos estudiantes los laboratorios pues sí efectivamente es una zona en donde ustedes pueden desarrollar su creatividad en términos de contar historias en términos de lenguajes audiovisuales en términos obviamente de todo lo que nos permiten ahora los sistemas digitales me parece que es un rubro que efectivamente tenemos que seguir explorando cómo potencializarlo mi idea siempre ha sido de que este puede ir hermanado o este interrelacionado con algún problema de investigación ya sea de comunicación política es decir no está peleada la producción con nuestros cuatro posibilidades de proyectos terminales lo que sí nos hace falta es organizarnos para que se desarrollen de manera más armónica hay experiencias yo recuerdo que en el grupo de comunicación y educación de caridad ha habido producción audiovisual como ISR como acompañamiento de la ISR hay experiencias pues tenemos que recoger esas experiencias para mejorarlas y ofrecerles alternativas a los estudiantes en ese sentido gracias y con eso nos termina el tiempo muchas gracias a los tres candidatos y pasaríamos a la sesión 17-17 si quieren hacemos una pausa una pausa de cinco minutos pero de verdad no más de cinco minutos en cinco minutos comenzamos la sesión de la sesión Gracias. 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 Vamos a comenzar, por favor, la sesión. Gracias. 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 Entonces, vamos a comenzar con la... ... ... Bien, vamos a comenzar con la sesión 17.17 del Consejo Divisional. Entonces, el punto número uno es lista de asistencia y verificación de cuoron. Hola a todos los que acaban de integrarse. Procedo. Bueno, Maestro Octavio Mercado González, Presidente del Consejo. Presente. Doctor Jesús Octavio Luisundo Martínez, encargado del Departamento de Ciencias de la Comunicación. Doctor Alfredo Pérez Mateos Papis, Jefe del Departamento de Tecnologías de la Información. Presente. Maestra Lucila Mercado Colín, encargada del Departamento de Trinidad y Procesos de Diseño. Doctor Felipe Antonio Victoriano Serrano, representante titular del personal académico del Departamento de Ciencias de la Comunicación. Presente. Doctor Luis Eduardo Leiva del Folla, representante titular del personal académico del Departamento de Ciencias de la Información. Doctor Luis Alfredo Rodríguez Morales, representante titular del personal académico del Departamento de Teoría y Procesos del Diseño. En el caso de los representantes de alumnos por comunicación, está César Chirinos Oropesa. Por Tecnologías de la Información, Gerardo Uriel Ruiz Santiago. Y por Tecnologías de la Información, Daniel Armando Jaime González. ¿Hay cuórum? Podemos empezar. Bien, el siguiente punto sería la aprobación de la orden del día. Hubo igual aquí un pequeño cambio respecto a la primera versión que estaba en la… Se les envió a los consejeros, son como precisiones muy de detalle, es decir, lo que estaba planteado era como de conformidad con lo previsto en el artículo 30-2. Hay una corrección, es el artículo 34-2. Fracción segunda del reglamento orgánico, la original decía designación del jefe del Departamento de Ciencias de la Comunicación, la actualizada dice designación de la jefa o el jefe del Departamento de Ciencias de la Comunicación. Lo demás se mantiene con la misma redacción, es una sesión de punto único, una vez más. Quienes estén por aprobar el orden del día, por favor. ¿Es unánime? Bien, entonces lo primero que tenemos es el punto número 3, de conformidad con lo previsto en el artículo 34-2, fracción segunda del reglamento orgánico, designación de la jefa o el jefe del Departamento de Ciencias de la Comunicación para el periodo 2017-2021, con el orden siguiente. Lo primero sería la presentación del informe de la comisión encargada de coordinar el proceso de auscultación para designar al jefe del Departamento de Ciencias de la Comunicación, periodo 2017-2021. Los integrantes de la comisión eran Luis Rodríguez, Luis Eduardo Leiva y César Chirinos. Si quieren platicarnos qué fue lo que ocurrió, darnos un informe. Sí, voy a dar lectura al informe que se presentó. Estimados miembros del Consejo Divisional, a continuación les presentamos los resultados globales de la auscultación realizada para la designación de jefe o jefa del Departamento de Ciencias de la Comunicación y Diseño. 1. El 14 de noviembre se llevó a cabo la presentación de los programas de trabajo de los miembros de la TERNA, conforme a los lineamientos establecidos. Esta presentación contó con la asistencia de 17 personas, de las cuales 6 eran alumnos, 3 profesores del Departamento de Tecnologías de la Información, 2 del Departamento de Teoría y Proceso del Diseño y 6 del Departamento de Ciencias de la Comunicación. Se formularon 15 preguntas, de las que a grandes rasgos corresponden 4 a temas de investigación y posgrado, 3 a las relaciones entre los departamentos de la división, 5 a aspectos de gestión y 3 sobre el desarrollo de las actividades del Departamento de Ciencias de la Comunicación. 2. Se recibieron manifestaciones por escrito dirigidas a la dirección de la división. A continuación, viene una tabla en el reporte escrito. Daré lectura a los totales de esta tabla. De profesores de la unidad Coajimalpa, se recibieron para el doctor Jesús Elizondo una carta con tres firmas, para la doctora Caridad García cuatro cartas y en apoyo al doctor Rodrigo Gómez una carta. De profesores de la división de Ciencias de la Comunicación y Diseño, para el doctor Jesús Elizondo siete cartas, para la doctora Caridad García siete cartas y para el doctor Rodrigo Gómez una carta. De autoridades académicas externas a la UAM, para el doctor Jesús Elizondo cero cartas, para la doctora Caridad García dos y para el doctor Rodrigo Gómez cero cartas. De académicos externos a la UAM, para el doctor Jesús Elizondo cero cartas, para la doctora Caridad García ocho y para el doctor Rodrigo Gómez cero cartas. De académicos de otras unidades de la UAM, para el doctor Jesús Elizondo cero, para la doctora Caridad García dos y para el doctor Rodrigo Gómez cero cartas. De asociaciones profesionales de comunicación, para el doctor Jesús Elizondo cero, para la doctora Caridad García una carta y para el doctor Rodrigo Gómez cero cartas. De alumnos de la división de ciencias de la comunicación y diseño, para el doctor Jesús Elizondo cero cartas, para la doctora Caridad García una carta con cuatro firmas, otra carta con veintitrés, una carta con cuatro firmas, una carta con cinco, una con quince que eran alumnos de MADIC. En resumen, cinco cartas con un total de cincuenta y un firmas. Se llevó a cabo la auscultación de los miembros del Departamento de Tecnologías de la Información, con el siguiente resultado. Once opiniones a favor del doctor Jesús Elizondo, uno a favor de la doctora Caridad García, uno una opinión en contra de la doctora Caridad García, una en contra del doctor Rodrigo Gómez. Se anexa el reporte detallado de este departamento. Se llevó a cabo la auscultación de los miembros del Departamento de Teoría y Procesos del Diseño, con el siguiente resultado. Una opinión a favor del doctor Jesús Elizondo, una opinión a favor de la doctora Caridad García, tres opiniones a favor de respetar el voto mayoritario del Departamento de Ciencias de la Comunicación. También se anexa el reporte detallado. En este reporte no se anexan los resultados de la auscultación del Departamento de Comunicación, que fueron enviados por el WhatsApp. Punto número cinco. Se llevó a cabo la auscultación entre el alumnado con los siguientes resultados. Diez votos a favor del doctor Jesús Elizondo, nueve a favor de la doctora Caridad García, doce a favor del doctor Rodrigo Gómez. Además, se recibieron las siguientes manifestaciones personales de alumnos. Dos a favor del doctor Jesús Elizondo, uno a favor de la doctora Caridad García y dos a favor del doctor Rodrigo Gómez. Se anexa el reporte detallado. Sin más por el momento, quedamos a su disposición para cualquier comentario que juzguen pertinente. Se anexan los resultados detallados de las cartas recibidas, la auscultación del Departamento de Teoría y Procesos del Diseño y del Departamento de Tecnologías de la Información. No sé si quieran que lea estos reportes detallados. Los resultados globales son los que acabo de leer. No, puedo intervenir. Luis, nada más una precisión. O sea, no se anexa el reporte detallado del Departamento de Ciencia de la Comunicación, pero es muy importante que digas el resumen del Departamento de Ciencia de la Comunicación porque no lo dijiste. Creo que es el más importante. ¿Lo tienes tu mano? Ah, gracias. Perfecto, aquí está a mano. Gracias. Del Departamento de Comunicación, se recibieron para la doctora Caridad García ocho votos a favor de profesores de tiempo indeterminado, nueve para el doctor Jesús Elizondo y tres para el doctor Rodrigo Gómez. De profesores de tiempo determinado, cero para la doctora Caridad García, dos para el doctor Jesús Elizondo y cero para el doctor Rodríguez Gómez. Y después vienen los porcentajes de estos profesores según los votos emitidos. Gracias. Bien, ¿alguien tiene algún comentario sobre el informe? El segundo elemento a considerar dentro de este punto es la evaluación de la trayectoria académica, profesional y administrativa de los candidatos, de los programas de trabajo presentados, de sus conocimientos y puntos de vista expresados y del resultado de la oscultación. ¿No sé si hay comentarios al respecto? Si no hay comentarios, procederíamos a la votación. Bueno, entonces pasemos a la votación. Nos van a repartir una papeleta, se depositará en la urna, después se encontrarán las papeletas y estaremos poniendo resultados acá. La idea es, para agilizar el proceso y con la idea de facilitar toda esta etapa, hacer el conteo de votos hasta que sea reversible el resultado. Es como se suele hacer en este tipo de votación, es decir, contamos hasta que haya un candidato ganador de manera clara. Y en ese momento suspenderíamos el conteo, sabiendo que ya hay un jefe de departamento designado por mayoría. Sobre ese procedimiento, sí, de acuerdo con el procedimiento, nada más establecer cuál es el número, en donde ya es irreversible el proceso, digamos, en qué momento, cuando un candidato tenga… Una mayoría que no pueda ser alcanzada, es decir, sí, alcanzar a los seis votos. Seis votos, ok. Pero en algún caso es posible que no los alcance y gane. Más bien, habrá que ir viento caso por caso el conteo. Ok, gracias. Bueno, yo nada más quería manifestar públicamente, de acuerdo a las preferencias del Departamento de Ciencia de la Comunicación, que considero las más importantes de mayor peso en lo personal. Y de acuerdo a las manifestaciones de mi departamento y de mi representado, mi voto a favor del doctor Octavio Elizondo Martínez. Gracias. Sí, estamos en el conteo del… No, el 50%. Bueno, nada más agregar que hay resolución con al menos una tercera parte de los miembros presentes. Eso quiere decir que en caso de haber abstenciones, esas no interfieren en el conteo. Gracias. 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 Bueno, están todos los votos, entonces pediría a Alfredo y a Daniel, si nos ayudan a… a contar los votos, si quieren acá, para que los puedan tomar con la cámara y se vea todo transparentemente. Exacto. Pónganse del ángulo que mejor fotografía. Gracias, señor presidente. Gracias. Gracias, señor. Gracias, señor presidente. Gracias. Gracias. Hay un concepto de la transparencia en… … Gracias. ¿Pueden ir apuntando en el pizarrón? Sí, yo voy a apuntar en el pizarrón y la lectura… Bueno, yo voy a anotarlo en el… Bueno, ¿tiene que haber aquí cuántos votos total? Diez. Diez, entonces tiene que haber diez votos en total, ¿no? O sea, es importante, ¿no? Entonces, el primer voto, ¿puedes leerlo? El primer voto es por el doctor Jesús Octavio Elizondo Martín. Entonces, pongo uno aquí. Esto, exacto, pongo ahí. ¿El segundo voto? Por el doctor Jesús Octavio Elizondo. Por el doctor Rodrigo Gómez García. Doctor Jesús Octavio Elizondo. Por el doctor Jesús Octavio Elizondo. Por el doctor Jesús Octavio Elizondo. Por el doctor Jesús Octavio Elizondo. Y como decíamos, con eso ya resulta irreversible y ahí podemos parar el conteo. Verifiquemos el número de votos. Ah, no, sí, claro, tres. Sí, sí. Bueno, y entonces con esto quedaría designado como jefe del Departamento de Ciencias de la Comunicación para el periodo 2017-2021, el doctor Jesús Octavio Elizondo. Muchas felicidades. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias. Gracias. Y con eso daría por concluida la sesión de Consejo Divisional. Muchas gracias. Gracias. Gracias.